La revista Arcades en una de sus ediciones sacó el álbum San Antonio de Prado. Le pusimos el nombre Vive San Antonio de Prado como una estrategia de recuperación y reconocimiento del patrimonio, del trabajo como de las personas que hacen cultura, incluso las personas que están involucradas con la comunidad, en la parte religiosa, la parte económica, los líderes que fundaron empresas en San Antonio de Prado, los espacios, el territorio como tal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La dinámica es que llegamos con el álbum, entregamos el álbum a cada estudiante, le entregamos un paquete de caramelos que tiene alrededor de 118, 17 caramelos. Ellos son autoadhesivos y hacemos una introducción hablándoles del corregimiento, hablándoles de que el álbum es la oportunidad de conocer el corregimiento, tanto desde lo histórico como desde lo contemporáneo. Hay personajes que ellos reconocen inmediatamente, Sebastián Moreno, que es un joven síndrome de Down, que es artista, es bailarín, hace malabares, canta, bueno, es polifacético. Entonces, para ellos es muy divertido encontrar personas que ellos conocen, incluso los que son de San Antonio de Prado, tienen familiares en San Antonio de Prado, ver retratados en el álbum personas que conocen. ¿Ustedes conocen a este? Tenemos un paquete de caramelos, digamos, en tamaño grande para hacer lectura del texto o del pie de foto del caramelo, mostramos la foto y ya ellos buscan entre los caramelos que tienen, le sacan el papelito y lo pegan dentro del álbum. Muchas veces ni siquiera hay que decirles porque ellos empiezan a encontrar coincidencias en los textos o empiezan a deducir del texto qué imagen le corresponde. Vamos a estar en todas las instituciones educativas, hicimos el pilotaje en la institución educativa Ángela Restrepo, después estuvimos en el colegio cooperativo, fuimos a la institución educativa San Antonio de Prado, fuimos al San José Obrero y tenemos pendientes reiniciar después de Semana Santa en la institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann y ya generamos toda una agenda para terminar antes de junio con todas las instituciones, incluyendo las rurales de San Antonio de Prado. Esa señora fue reina de la Azucena, porque en San Antonio de Prado, aunque ustedes no lo crean, también ha habido reinados. La edición 27 de la revista Arca, después de esta oportunidad que precisamente estamos a punto de lanzar, centra básicamente todo el tema de la ruralidad, ¿cierto? Estamos enfocando cuatro veredas del corregimiento, el corregimiento tiene ocho veredas, para esta edición solamente estamos tocando cuatro veredas por el tema de la cantidad de páginas y la posibilidad que tiene la revista para contar en este caso. ¿Qué es lo que queremos con la revista? Es visibilizar todo el tema rural en la zona urbana. Muchos pobladores urbanos ni siquiera saben que existen ocho veredas, ni las características de estas veredas, ni sus poblaciones, del acercamiento de lo rural con lo urbano. Entonces eso es lo que quiere la revista, ¿cierto? Que las personas de la zona central sepan que existen las veredas, que tienen mucho para contar, que hay mucho por conocer, que hay unas fotografías muy bonitas sobre muchos espacios que allí hay, desde lo turístico, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo social. Nos queda la satisfacción de que estamos aportándole a la comunidad un trabajo que se hizo con muchas ganas, con mucho amor, que estamos trabajando sobre temas del patrimonio. Quisiéramos que el álbum hiciera parte de la cátedra corregimental, que hace parte de la ley de educación, y que busca recoger y promover el patrimonio material e inmaterial de las comunidades. Entonces, además de recoger unos registros, recogemos unas fotos y hacemos un video con los estudiantes, hacemos listados de asistencia y recogemos como una base de datos que nos va a ayudar a que esos estudiantes en el futuro nos ayuden a multiplicar, a difundir esta información. ¡Gracias!